Pero bueno, vamos a pasar ahora, vamos a dejar un lado de lo energético, vamos a dejar un lado de los fantasmas, vamos a empezar a hablar de algo muy real, tulpa en la vida real, tulpas sociales. Para eso, quiero que por favor vean esta imagen que yo les tengo aquí preparada, no importa porque voy a cambiar de imagen, de pantalla, perdón, quiero que vean esta imagen, y quiero que si saben quién es, saben qué es, quiero que me digan, se siente mucha intensidad en estar en el vagón, el que está en el museo de la torre, Ah, claro, el que está en el museo de la tolerancia, yo estuve contigo, de hecho tú también, en ese vagón se siente mucha tristeza, se siente muy pesada, imaginemos, claro, estás así tú erizado, A mí me fascinó, es una experiencia fascinante, sin embargo sí, exactamente, es la carga energética. Quiero que me digan, a ver, no sé si lo conocen, famosísimo, famosísimo, ¿tú lo ubicas? De cara no, a lo mejor de nombre, yo creo. ¿Y la cara? No, tampoco. ¿No? Bueno, supongo que, bueno, dejaré que, a ver si, si escriben que, bueno, escribirán si lo conocen o no. Este, ¿qué pasa? ¿Quién es este sujeto? No sé quién es. No sé quién es. Yo tampoco. ¿Vieron la película de Emmett y Bill? El horror en Emmett y Bill. No sé, pero no me acuerdo. Bueno, horror en Emmett y Bill está basada en un historial, obviamente. En Chivill. Y la casa que están viendo ahí es la casa original de Emmett y Bill, ¿no? ¿Qué pasó en esta casa? En esta casa vivían unas personas, obviamente una familia, y el hijo mayor. Un poco trastornado, decía que, pues, le hablaba a Satanás. Asesino en serie. No diría si es en serie, pero es un asesino, específicamente. Decía que le hablaba una, un ente del más allá, un demonio. Y le ordenó matar a toda su familia. Sí. Este sujeto agarró su escopeta, la escopeta de su padre, y en la noche asesinó a sangre fría a toda su familia. Cuando vinieron por él, cuando vinieron por él, él simplemente dijo que lo hizo porque el diablo se lo había ordenado, porque tenía que hacerlo, porque estaban poseídos. Algo así de así. Este chico fue arrestado y ya. La casa se dio a la venta. ¿Qué pasó? Empezaron a haber muchos reportes de que en esta casa habían pottergeists muy potentes. Habían apariciones muy fuertes. Hablamos de apariciones del tercer tipo. Un poquito como extraterrestres, ¿no? Pero bueno, les digo del tercer tipo porque una aparición del tercer tipo es una aparición la cual se puede ver. Y está ahí. Y es violenta. Es muy violenta. Como digo, pottergeists aventaban cosas, los crucifijos se volteaban. Este, bueno, una situación ahí complicada en esta casa. Con una carga negativa muy fuerte. Vivieron muchas bebidas ahí y se salieron, ¿no? Incluso los Warren visitaron la casa. Nuestros queridos, los Warren. Los Warren. La casa de Mitchieville. Si quieren conocer más, vayan y busquen. ¿O vean? ¿Película? O vean, es que las películas, son muchas películas. Pero vayan a buscar la información. Creo que hasta Azteca 13 o ese programa fueron. Pero bueno, ¿qué pasó en esta casa? Hay dos cosas, ¿no? Pero primero analicemos la de la casa en sí, después del asesinato. Y todos estos problemas que surgieron a partir de ahí. Todos esos problemas que pasaron esta familia después de que, o sea, las apariciones, los pottergeists, y todo esto, es un tulpa, ¿no? Que se creó. El asesinato como tal es un acto tan atroz, que está ya repleto de una energía negativa. Que aparte, si es un familiar, o sea, el hecho mismo, no tanto de la muerte en sí, que sí, pero no tanto, sino el hecho de que el hijo mayor los matara por cualquier cosa que él se imaginara, hizo que ya estuviera algo tan, tan... Es Ronald de Feo. Ronald Dafoe. ¿Ronald Dafoe? ¿Así se llama el asesino? A ver, es que no me acuerdo cómo se llamó. Ahí, búscalo. Entonces, es una... Esta carga negativa... Sí, Ronald Dafoe. Juzgado y condenado a cadena perpetua por el año de 1964 por su madre, padre... Dos hermanos y dos hermanas. Dos hijas y dos hijos. O sea, fuerte. Sí, Ronald de Feo. En Brooklyn, Nueva York. En Brooklyn. Entonces... Ah, se murió el año pasado. Ah, murió el año pasado. Muy interesante. Murió el año pasado, Ronald. Entonces, es bastante interesante cómo este hecho hace que haya pottergeist, hace que haya, pues bueno, un montón de cosas en la casa que crea el tulpa. La negatividad del asesinato en sí crea el tulpa. Ahora bien, lo que él estaba haciendo... Aquí vamos a hablar del tulpa real, del tulpa de la sociedad. No vamos a hablar de fantasma ni nada por el estilo. A pesar de que también... En este ejemplo es bueno para que lo atribuye también ese tipo de cosas. Hablamos de que a él le hablaban, ¿no? A él le susurraban. A lo mejor no era... O sea, esquizofrenia no lo sé. No está diagnosticado... No estaba diagnosticado con esquizofrenia. Él decía. Pero aquí el punto es que la imagen de algo, de a lo mejor un demonio, la imagen del demonio, la imagen del demonio mismo hizo, pues que él asesinara. Eso hizo, eso hace que la imagen en sí cobre vida. Y eso que cobra vida es un tulpa. Ya es el tulpa. Porque está repercutiendo en la vida real. ¿Ok? Ese es un tipo de tulpa. Vamos a cambiar de ejemplo. Aquí tengo otro. ¿Saben quién es él? Sí, es este... ¿Cómo se llama? Sí, lo conozco. No, no. De verdad, me da una pista. Él es David Berkowitz. O mejor conocido como... El hijo de Sam. Es verdad. Este sujeto tiene una de las entrevistas más interesantes de ver. Muy interesante. Si quieren saber más de este sujeto, vayan a ver mi video de... El hijo de Sam. Que ya está. Ahí está en el canal. Este, vayan a verlos. Va a estar interesante. Este, este vato. ¿Qué, qué dice? Que es el hijo de Satanás. Y que Satan le ordena. O Sam. Le ordena. Que matara a gente. Que sea asesino. Es un asesino en serie. Y que otra vez. Al final se comprobó. ¿No? Que todo lo que él estaba diciendo. Era para que no le... Para que no lo ejecutaran. O sea... Para que lo... Para que lo... Lo tomaran como loco. Para que lo pusieran como loco. Y tuviera cadena perpetua. Pero no lo mataran. Pero bueno. Este sujeto. Usó. Eh... El... La imagen de algo más arriba. Para asesinar. ¿No? Pero bueno. Ahorita estamos viendo. Dos tulpas. Imágenes. De seres. Que están atribuidos. A algo. Más grande. Que es la religión. Y este vato. A lo mejor. Lo hizo de... De... Para salvarse de una condena. ¿No? Pero vamos a ver un ejemplo. De unas chicas. Que esto sí es completamente irreal. Sí. O sea es... Irreal. Quiero que vean este... Vamos a ver este video. Es irreal. Es irreal. Así que vamos... Defidencialmente. Vamos a verlo. Y opinamos. A ver el de este. Espérame. No están escuchando el video. ¿Verdad? No. No estaban escuchando. Perdón. 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 Ya. Vamos a regresar. A ver. Vamos a... A verlo todos juntos. Está acá. Cadena 3. Cadena 3. Hablando de niños. Influenciados por internet. Y su libre acceso. Sin la supervisión de adultos. Y violencia. Déjeme presentarle ahora. La historia de un personaje. Que supuestamente. Llevó a dos niñas. De Wisconsin. Estados Unidos. A apuñalar. A una de sus amigas. En un bosque. Los abogados de estos menores. Argumentaron. Que una de ellas. Sufre. De una enfermedad mental. Uña. Tienen 12 años. Y apuñalaron en 19 ocasiones. A una de sus amigas. 12 años. 12 años. Slenderman. Juegazo por cierto. De Blair. La bruja de Blade. La bruja de Blair. Como una figura masculina. Y muy alta. Esta es la primera foto. De este personaje ficticio. Que apareció en internet. Ah si. Es bellísimo. Por medio de photoshop. Después se convirtió. En un acontecimiento viral. Sufue. La descripción. Dice que no posee. Rasgos faciales. Parece tener. Entre 4 y 8 tentáculos. Siempre está vestido. Con traje y corbata. Al estilo de los hombres de negro. Se dice. Que una vez. Que sus brazos. Están extendidos. Sus víctimas. Son hipnotizadas. Las presuntas responsables. Indicaron que planearon. El acto. Durante un mes. Su idea. Era cometer el crimen. Para que Slenderman. No se apoderara. De ellas. Y esconderse después. En el bosque. En la mansión. De este personaje. Por tal motivo. Llevaron a su amiga. Con engaños al bosque. Y ahí. La atacaron. Las implicadas. En el homicidio. Serán juzgadas. Como adultas. Claro. Tiene que ser. Así es. Podrían recibir. Una sentencia. De 60 años. De cárcel. El abogado. De las pequeñas. Señaló. Que una de ellas. Sufre de una enfermedad mental. La niña agredida. Sobrevivió al ataque. Fue rescatada. Por un ciclista. Y se encuentra. Recuperándose. En un hospital. Guau. Desde nuestro canal. De YouTube. Para que siempre. Mueren. Bueno. Regresamos acá. ¿Qué pasa. No. Obviamente. Estamos hablando. De que. Ya no es la imagen grande. Del demonio. Ya no es la imagen grande. De. No. Es una imagen. De un videojuego. De un creepypasta. Porque Slenderman nació en la web. En un foro. Como un creepypasta. Una historia. Una historia de terror. Se escucha muy bajo. En. El video. Ups. Bueno. Ya acabó. Lo habían dicho antes. Ups. Bueno. O sea. Les cuento rápido. Así. El. 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 El resumen. También no le podía subir mucho. Por el tema del copyright. Porque es una cadena. De. Sí. Es imagen noticia. Entonces no podía subirle tanto. Qué bueno. Este. ¿Qué pasa. Eh. Dos niñas. Dicen que hablan con Slenderman. Slenderman les ordena. Que vayan a matar a una chica. Deciden. A su tercera amiga. Llevarla al bosque. Y apuñalarla. Diecinueve veces con un cuchillo. ¿No? No. Por la cara. ¿Por qué? Porque Slenderman se los ordenó. Ya no es. Este. Eh. Dafoe. Este chico. ¿Cómo se llama? Roland. ¿No? Ronald. 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 Dafoe. Que. Que dice. Bueno. Me dijo. Un demonio. ¿No? El hijo de Sam. Me dijo. El propio Satanás. No. Aquí es. Slenderman. Un ser creado en un foro. Con bases en creepypastas. Historias de terror cortas. Que después. Se hizo famoso. Y se hizo un videojuego de él. Y película. Y película incluso. ¿Hay película? Yo la fui a ver. Sí. Una película de Slenderman. Digo. Pero la película salió después. Tanto influyó esa imagen. En estas chicas. Que el hecho de que mataran a alguien. Por Slenderman. Es un tulpa. Es el tulpa. Ajá. Ok. Porque es la imagen de un ser. Creado. Con influencia. En ellas. En chicas. Es la imagen real. De un tulpa. Y no es una. Son dos chicas. Son dos chicas. A lo mejor una tenía enfermedad mental. Esa otra era muy. Muy susceptible. A ese tipo de cosas. Y pues lo hizo también. ¿No? Sin embargo. Comportamiento mimético. Sin embargo. Sigue siendo. Bastante. Bastante interesante. Y es que lo fríe antes. 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 Es que lo fríe antes.